Hola alumnos del primer año de secundaria del Colegio Corazón de María Para iniciar la clase observen la siguiente imagen A ver que pueden visualizar en esa imagen, que les da a entender Muy bien, el tema de hoy es los tipos de claves musicales La clave se dice que es una notación musical Cuya función es indicar la altura de la música escrita Como observamos acá, esta es la clave que se coloca al principio del pentagrama Y luego enseguida vienen las siguientes notas musicales ¿Cuáles son las claves musicales? Actualmente en el ámbito de la escritura de la música Se utilizaron principalmente tres tipos de claves musicales Las que son de DO, FA y SON Esta es la clave de SOL, segunda Esta es la clave de FA y la clave de DO Estas tres claves son las más comunes en las cuales se emplea en la música ¿Cómo es la clave de SOL, segunda? La clave de SOL o clave de SOL en segunda línea Es un símbolo musical que se coloca en la segunda línea del pentagrama Llamándose así porque da nombre a las notas Entonces acá, esta es la primera línea, esta es la segunda línea Tercera, cuarta y quinta Entonces a partir de la segunda línea se parte para hacer la clave de SOL Y sobre ello, entonces, esta clave para dar nota ¿No? Tanto en las líneas que en el espacio se van a llamar como están puestos acá ¿Ya? ¿Cómo es la clave de FA tercera y FA cuarta? La diferencia entre estas dos claves es que Uno empieza a dibujar en una cuarta línea del pentagrama y el otro en la tercera línea Esta es la de FA cuarta Y esta es la de FA tercera Esta es la de la diferencia Y claro, obviamente, también van a dar nombre a las notas Según como ellos indican ¿Cómo es la clave de DO? La clave de DO es un símbolo musical que organiza las notas en el pentagrama En base a la colocación de la nota 4 El de DO de la cuarta octava en un piano Acá tenemos, hay cuatro tipos de claves de DO DO primera que se coloca ahí Y se grafica ahí DO segunda que va en la segunda línea DO tercera y DO cuarta Bueno, acá se les deja la actividad Muy bien alumnos, eso ha sido la clase del día de hoy